En un fin de semana extremadamente violento en casi todo el país, dos hechos llamaron poderosamente la atención. Por una parte, el asesinato de 10 personas en un rally en Ensenada, Baja California, muertos junto con dos operadores del cártel de los Arellano Félix. ¿Qué era el motivo por los cuales iban estos sicarios tras ellos? En Ciudad Juárez hubo un ataque en pleno día a un centro comercial donde incluso se arrojaron bombas Molotov dentro de un cine. Y en Zacatecas secuestraron a un primo del senador Ricardo Morreal y obviamente primo también de sus hermanos, el gobernador David Monreal y el alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal. Momentos de pánico vivieron los pobladores de San Vicente en Ensenada, Baja California, luego del ataque de un grupo de hombres armados sobre la carretera transpeninsular. Según testigos, los vehículos tipo Razer y Raptor comenzaron a llegar desde las 8 de la mañana. Después de las 2 de la tarde, sujetos armados bajaron de una camioneta negra y comenzaron a disparar contra una unidad que llevaba escoltas. Ahí inició el enfrentamiento. Diez personas murieron. De acuerdo con medios locales, el objetivo del ataque habría sido Alonso Arámbula Piña, alias El Trébol, presunto integrante de los Arellano Félix, quien se dedicaba a la venta y distribución de drogas. Se habla también de la muerte de Iván, alias Scarface, integrante también de los Arellano Félix, además del delegado de San Antonio de las Minas, sin que esto haya sido confirmado. 48 horas después llegó el posicionamiento del gobierno estatal. Hubo una situación que evidentemente condenamos y lamentamos y que no va a quedar impune. Y por esa misma razón, desde los primeros momentos en el que ocurrieron los hechos, se inició con un intenso operativo por parte de las Fuerzas Armadas que participan en el Estado. La Fiscalía informó que se trató de un enfrentamiento entre el Cártel del Pacífico y el de Tijuana. Se trata de personas que profundamente forman parte de un grupo delictivo dentro de la estructura policía como Cártel del Pacífico y otro con el Cártel del Pacífico. Otro hecho violento ocurrió el viernes por la noche en una sala de cine de Ciudad Juárez, Chihuahua. Videos en redes sociales muestran cómo los asistentes huyen luego de escuchar supuestas detonaciones y una explosión. Tras realizar una revisión de las instalaciones, se encontraron tres bombas Molotov, pero dos de ellas no detonaron. En cuanto a la supuesta balacera, no se hallaron indicios balísticos en el sitio. Mientras tanto, en Zacatecas, continuó la búsqueda de Pedro Ávila Rodríguez, primo del gobernador David Monreal y el senador Ricardo Monreal, reportado como desaparecido el sábado junto con otras dos personas. De acuerdo con testigos, la tarde del sábado en la localidad de Plateros, Pedro Ávila recibía productos en su local cuando hombres armados llegaron y se llevaron a las tres personas. Pero los hechos violentos ocurren prácticamente en todo el país. En Jalisco, dos elementos de la Guardia Nacional murieron y cuatro resultaron heridos. Durante una emboscada de civiles armados en el tramo San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno, una civil armada también fue abatida. De acuerdo con el reporte preliminar del gobierno federal, 233 personas fueron asesinadas el fin de semana en todo el país. Un promedio de 77 homicidios dolosos cada día. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.